Hola a todas y bienvenidas al Briconsejo. A estas alturas, al hablar de reformas laborales, parece que la postura de CGT al respecto está más que clara. Nos hemos opuesto a ambas normativas, a la de Zapatero de 2010 primero y a la de Rajoy en 2012 más tarde. Una de las razones de peso por las que desde nuestra organización consideramos que las dos reformas, lejos de solucionar la situación de precariedad en la que está asumida la clase trabajadora desde hace décadas, es la que se refiere a la siniestralidad laboral. Desde CGT hemos apuntado a estas reformas, pactadas con el empresariado y los mal llamados agentes sociales, como la causa de una paz social sustentada en el sufrimiento de quienes peor lo están pasando y cuya situación se ha visto agravada en los dos últimos años desde que irrumpiera la pandemia de COVID en nuestra sociedad. Si hay algo que realmente nos produce rabia es conocer que alguien pierda la vida mientras se la intenta ganar durante su jornada laboral, porque sabemos, cuando miramos a las estadísticas y a los datos que rodean estas muertes, que quienes perdieron la vida trabajando estaban realizando su labor en unas condiciones difíciles. Para CGT que el estado lleve a un trabajador o a una trabajadora hasta el punto de tener que elegir entre llevar un jornal a casa que le permita mantener a su familia, pagar servicios básicos, etcétera, y volver a casa con vida simplemente, es terrorismo. Y como decíamos, las estadísticas nos permiten que podamos llamar a esta realidad por su nombre. De este modo, el parte de guerra del año 2021, según las cifras del Ministerio de Trabajo hasta el mes de noviembre del pasado año, indica que 649 personas perdieron la vida en más de 458.000 accidentes laborales, una cifra que supera los accidentes acontecidos durante el año anterior, que fueron más de 392.000. Andalucía sigue encabezando la lista de comunidades autónomas con mayor número de personas trabajadoras fallecidas. En total fueron 105 trabajadores y trabajadoras en más de 76.300 accidentes que tuvieron lugar durante la jornada laboral. La mayoría de los accidentes del año 2021 se produjeron en el sector servicios, con un total de 274 muertes. Por grupos de ocupación, el de conductores y operadores de maquinaria móvil sufrió 38.659 accidentes laborales y 140 mortales. Queremos señalar también el tramo de edad en el que más accidentes y muertes se produjeron en 2021. El mayor número de accidentes laborales se concentró en el tramo de edad de personas trabajadoras que tenían entre 40 y 44 años, con más de 70.800 accidentes y 56 fallecimientos. Sin embargo, el mayor número de muertes estuvo concentrado en el tramo de edad comprendido entre los 55 y 59 años, con 121 muertes en más de 46.400 accidentes. Con estos datos, propios del Ministerio de Trabajo del Gobierno más progresista de la historia democrática de nuestro país, no podemos consentir que vuelvan a imponernos una reforma laboral que continúe de espaldas a la verdadera situación de los trabajadores y las trabajadoras. Que existan de enero a noviembre 649 personas fallecidas por trabajar debería ser razón suficiente para derogar las dos reformas. Del bipartidismo, del que ahora ya podemos decir que forman parte quienes venían a saltar los cielos para la clase obrera. Es por todo esto que también, desde CGT, vamos a continuar movilizándonos, junto a colectivos y organizaciones, contra los intereses de quienes menos tienen que perder, la clase política, empresarial y los sindicatos burócratas del régimen. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Hasta la próxima.